Todo el mundo nos hemos quedado tirados porque el coche no arranca, pero antes de cambiar la batería vamos a comprobar su estado con ayuda de un tester de taller. Es muy sencillo de usar, primero quitamos la llave del contacto para que no haya consumidores de corriente y conectamos el aparato. En este caso ya nos avisa nada más comenzar que el voltaje es muy bajo, pero vamos a intentar hacer el test. Seleccionamos la norma con la que está fabricada la batería. Seleccionamos la corriente de pico, en este caso 800 amperios. Como el voltaje es bajo, el procedimiento a seguir sería cargarla, esperar un día y volver a realizar el test para ver si ha mantenido la carga de un día a otro. Vamos ahora a analizar el test a una batería que hemos quitado a otro vehículo que se quedaba sin batería, que no podía arrancar. El procedimiento es el mismo, conectar al aparato. Seleccionamos el tipo de batería, la norma con la que está fabricada, la corriente máxima y ya vemos que no nos ha dado error de voltaje, es decir, el voltaje es bueno. Realizamos el test y el aparato determina que le queda un 18% de vida, es decir, es recomendable cambiarla. Y aquí tenemos una batería nueva. Vamos a hacer de nuevo el test. Conectamos el aparato. Mismo proceso de antes. La norma con la que está fabricada, la corriente de pico. Analizamos y el aparato determina que está al 100% de su vida útil, lo cual es normal porque la acabamos de estrenar. Mismo proceso de antes.. Laro THERE Gracias por ver el video.